Gracias. 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 Después de la fecha, almighty ammon Soy viceертв2 del A帕, 때도 más처 sobre nosotros, por este buen tiempo, que Dios nos da. Vira siempre ¡Muy findoutif. Y , quien tuvo part кое jan опять en служeeeeed, uno de mis fracas, creo queальной fue elmate que tiro lo que tenemos ahora no vamos a tener, simplemente no es posible. Yo veo, yo veo, que hay gente que está aquí, pero aquí hay 5 habitantes, hermanos, 5 habitantes de los habitantes, ¿por qué hay que estar ahí? ¡Sestas, ustedes pueden ir a la iglesia, no sé cómo se llamen, hay lugar, por favor, porque la gente está, quieren tener lugar, y no hay lugar. Bueno, gracias por escuchar. hermanos y sestrán, hoy tenemos especial servicio. Así que tenemos en el año 2012. Cada mes mes que tenemos servicio de la noche, de la muerte de la muerte, de la palabra de nuestra salvación, o de la iglesia, como se llamamos, tenemos 12 años. Y hoy tenemos el día de esta hermosa de la iglesia. Este día, el que se creó para nosotros Dios y le dar a Dios. Pero hoy vamos a tener dos partes de nuestra iglesia. Vamos a tener la primera parte de la iglesia de la iglesia. Y como lo anunció antes, en algún periodo de la iglesia, creo que en algún periodo de la iglesia de la iglesia, para resolver para elegir la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Esto para nosotros es bastante importante, y tenemos que resolverlo con nosotros mismos. Y aquí vamos a comenzar a la iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia. La iglesia de 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 la iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia. 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 cuando la palabra de la palabra, la iglesia de la iglesia, también se sienten los niños. Yo me lembro, cuando en la vida, especialmente en su служibilidad, cuando se 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 reunió en la vida, no había todavía de la vida, no había dormido de la vida. Y mi, como niños, se sienten los que se se sienten los derechos, cuando nuestros padres, nuestros hijos, los los escucharon así, no podíamos entendre lo que ocurre. Pero, cuida, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre, cada vez dar su vida en nuestra vida y cuando miramos como nuestros padres nuestros hermanos los hermanos y se desvierta y cuando todo el pueblo que estaba en el lugar en el lugar se desvierta y esto incluso nos algo especial algo que se desvierta algo que se desvierta algo que se desvierta Aleluya, славa a Dios y esto es siempre tenemos eso es una glánea y que se desvierta y su piedra que la glánea por veros, no es de día para que nadie se desvierta es mirada Dios del Señor y a Él todo es caballo ¡Gracias! 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 ¡Grac pero yo pensé que yo no me estaba en la vida de este no me pensé que yo no puedo tener la oportunidad de este y yo estaba y en el pensamiento de mi mente y una otra y otra y yo estaba y así y así como y así como hubiera como hubiera un grupo de este pero y en ese momento yo escuché un tímido y el el que habló de mi ser ¿a сколько te tiempo necesito para preparar y yo estoy estoy en el que Dios aquí hay tu кров aquí hay Dios quien lo sacas quien lo daño porque sólo tú te haremos la palabra la palabra la palabra no poniendo a mis mis como las cosas cosas que podemos hacer en la vida Solo tú, Dios, Dios, Dios. Y me recuerda, esta corta molestia de ser, y momentos, y Brasas, como se sitúen y con los chpedes. Y me recuerda, con la vida, con el chpedes, con la vida, con la muerte de la muerte de Dios. Y me recuerda, yo пережivo bien lo que se acrere en ese momento. ¡Halíluya! Yo me lembro de precaste. Esto fue un desabuchado de precaste, cuando Dios Dios se le está tan cerca de la historia de la luz, lo que se hizo Cristo en la Golgofía para nosotros. ¡Aléluya! Hoy, hermanos y se están, tenemos que debemos irnos a nuestra atención sólo a Él, a la tierra, el que se vía en la Christia y nos se fue a su casa. Todos nuestros pensamientos, todo es estar juntos, debemos a nuestra atención en la gran granja de Dios de Jesús Cristo. ¡Sus Hijo de nuestro Espírituado! ¡Sus Hijo! ¡Aleluya! ¡Todo hoy tenemos esto salvaje. No, no, ni de las enseñarles no habéis de Dios. No, nadie se habló de eso. Pero todo se habló de la vida de Jesús. Habéis de la granja de Dios, que fue desdivada en Dios y de Jesús. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. para Cristo, pero escribido y Él, o Hijo, no le respondió a Él. Y entonces, por ejemplo, pero siempre escribieron y escribieron y con sus enemigos y no se sienten en él, y le dieron y le dieron y le dieron de Pílata. Pero yo quería volverte nuestra atención en este texto XII, que estamos y en el día ¿Qué sucedió? En el음 del libro de Bucía, 49, 10, dice así. No de llame de Scipiter de Iude y de законodávete de Stegón, sino que no se viene el Señor y a por el Señor, y a por el Señor, y a por el Señor. ¡Aleluya! ¡Slava a Dios! ¡Primiririr, el Señor, 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 el Señor. Y en ese día, obviamente, algo sucedió, tal vez no entendió Irod, no entendió Pílata, pero ahí está la любовь, alíluya, clava a Dios, clava a Isis. Hoy sabemos que el Señor, 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 y nos, y nos, y clava a Dios, clava a Dios, alíluya. Yo le 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 porque en el Hijo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Apóstol Pablo, un poco de vez, utiliza palabra «primidia». «Primidia». «Bogh primidia». «Bogh cristiano». «Bogh primidia». «Sobo y el mundo». Y después dice, no rechiendo ellos, «y dar un palabra «primidia». Un saludo Dios mirando en la tierra. Y los hicieron y pensaban solo de lo. Y siempre su vida solo solo de lo y de la tierra. Y cuando Господь mirando en la tierra, Él decidió retratar el mundo. Y así se. Y solo 8 personas fueron rescatados. Aunque дверь de Covchego fueron открыbados 7 días, pero los no fueron. Y solo 8 personas fueron rescatados de la tierra, el que pasó en la tierra. Procedieron los años, los años, y de nuevo Dios mirando en la tierra. ¡Gracias por la tierra! Sí, Cristo es救ador del mundo, aunque no todo el mundo será救ador. ¿Por qué? Porque dice que Él se está la causa de la salvación de los escuchados. Él se está la causa de la salvación de la salvación de la salvación. Entonces hoy en este lugar, los hombres de los que se han reunido a cada vez que se han hecho la salvación de la salvación. En nuestro vida fue el día, cuando nos nos reunió en el Señor, cuando nos reunió en el Señor. Lo que dice Apóstol Pablo, y en el piso de la salvación de la salvación 2, versículo 13 y algunas versículos más. dice así dice 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 Ad ll Y un día feliz, un desahorado día ¡Hala, ¡há nunca se se debe almacar este bello salvación de la cruz de la idea de la iglesia que se fue mirando a la zoa a la creación de la iglesia como siempre estamos como el día y los quieren esto se se contentan y mal tu te santos a los hijos de la vida Dios no se le falta de su población Dios acción просyección que se había hecho de ser grande y a ser 보 tiny y se sientes que entendes y se le son sangre y se le da Dios, que le da Dios. ¿Cómo? No se le son creyente. No se les igles en la iglesia, después de la iglesia, se otrima y silenia, otrima y abrimos, otrima y abrimos, otrima y y bendición de Dios. ¡Hallíluya! Esto no es solo. Esto no es un malado, no es una tradición, pero es tu y mi vida. ¡Hallíluya! 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 ¡Hala Jómu! ¡Hala Jóluya! Yo me lembro que una vez mi dieron en la jornada la operación era difícil, tu vida, se la gente se育auró, y la operación, la menina de la conversación, la vez después dote la gente debe de casa. Y ella de la blita, así, 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 no tenía 자�iedad. En la iglesia, la tæña, la semana que tu queres? Yo le me diría, como ti, usted dice, Dios quiere, para ir, yOMOLA, y cuando llegaron, abusiveos, cumplieron, cumplieron, se quita, todo tiene un cuerpo blídeo, así happenedo, ¿qué es lo que suceda? Dios le dijo su poder, ¡alíluya, ¡sala a Dios! Hacemos la voz y obtenemos atención. y se llenía, puede que los médicos dicen que no hay que no hay que resolver la enfermedad de la enfermedad no hay que no hay que no hay que se llenía o líquenía pero hay la sangre de Jesus Christa, hay silla en la sangre de Dios, alíluya, народ Baja entonces hoy el mismo Jesús, el mismo Jesús el mismo Jesús, el mismo Jesús, el mismo Jesús el mismo Jesús, el mismo Jesús, el Señor el Señor Jesús, alíluya, hoy Él es en la gloria y cuando Iván velo ahí en la pátmosa one es el mismo Jesús, alíluya, Dios, alíluya, alíluya yo sé, alíluya, elísimo Jesús, el mismo Jesús, alíluya entonces hoy es el especial día, don't tomó día Pílát, el día Erod y no entendió, qué ocurre pero que почему unaIDalidad que se pasó entre Iro y Pílata, ¿qué es lo que pasó? Y Jesús llegó a ti y le dio a un amor, aunque no se le dio a Dios, pero él ya tuvo un amor. Dos de los dos, los que fueron llamados, Jesús le dio a un amor. Apóstol Pablo dice, porque Él es nuestro amor. Como es lo que nos accueba hoy, cuando los cristianos no quieren vivir en el amor, cuando todos tenemos amor, cuando el hombre, ¿Qué es nuestro espíritu del Espíritu Santo? se está bien, Dios me dajece nos, Dios me dajece y realmente podíamos a Dios, a su familia, Dios nos él es bendito, Dios Jesús Jesús, y por hoy es así es importante tener un amor una vez más, una vez más más, de tener un amor de Dios. Yo me lembro de una señora de una herencia, en la radio, en la crístia de una radio, una presentación sobre la vida, su abierta, y en ese momento, su redacción, una presentación Y una mujer que quiere decir que quiero que quiero que quiero que quiero que quiero que quiero que lo que había que mi vida en mi vida en mi vida en mi vida y otra vez mi amiga me trabajó y así se pasó y así en ese momento se había una segunda y la segunda y la señora y preguntó porque ella porque ellos fueron en la sfera de la Biblia y ella esta no se mantiene y perdonó tu con su esposo. Y nos dejó no tú, sino tú, la que te dejó. Y ella dice, yo estaba en vía en un tiempo, durante un tiempo, durante un tiempo, durante un tiempo, era un tiempo, era un tiempo, y me dijo, un momento en un momento que yo se enferro, y me enviaron a una комнаta, donde murieron gente. Y yo me dijo, yo dije, ahí ya lejaba, todo el tiempo de la muerte. Y yo y dijo, Dios, me dice que me está pronto, me está en el tiempo, yo mi vida de ti, mi vida, pero aquí, me está en el momento y ti me se reunió. Cuando me estaba pensando sobre esto, en el tiempo, pero no es un espacio, pero no es un espacio y un sentimiento y yo escucho un voz, Dios, Dios, tú no lo que Dios, no Dios, pero yo tengo derecho a Dios, porque tú no me insultaste a mis compañeros. Y adiós me dijo, realmente, yo vivía todo en mi vida, no me couldas, como si me distante, como si me la vida, como si no te Yo no podía, pero no podía. Pero yo no podía. Y, dice, todo el голос, tú, porque tú, no proyeña, tú viviste en el proyeña. Y, dice, cuando yo se escuchaba, yo empezaba a decirle a Dios, Jesús, no me desistra, yo me desistra, Jesús, me desistra, yo me desistra, yo me desistra, yo empezaba a la palabra, y le desistra, y de repente, y luego, en la puerta, salvo, y se escuchaba a la puerta, y le desistra, y le desistra, y se escuchaba a la撇ata y la desistra, y le desistra, por eso, por lo que no proyeña, este es lo que nos va a dejar aquí, en la tierra, y no podemos tener la vida con nuestro Señor. Y así se confiaba, como es importante. Y Dios se está viviendo, y se está viviendo. Y se dice que realmente es importante tener amor y humilidad uno con uno y no solo con Dios. Y así, amigos, Dios nos bendiga hoy, en la semana, cuando Dios nos dio su bendición, hoy, se me diga su día en tu vida, cuando Cristo entró en tu vida, y Él está tuえる y Dios, 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 Dios y Dios, 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 Dios. Y se necesidad, Dios. y Cierrk, vamos a seguir con su atención, con su atención, con su atención, que se le ponía grande en el griego de gracia, para que no nos nos quedamos en su vida, porque nuestro Señor Jesús Jesús, Él nos dio la gloria y la gloria. Hoy este día es glorioso. Quiero que se le desgría a la gloria de la gloria de la gloria. Vamos a la gloria de Él y le dar gloria de Él. Porque Él es el gloria de Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Slava, Slava, Slava! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Slava! ¡Slava, Slava! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vosotros! 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 pero cuando la muerte mirá en los ojos cuando las últimas horas de la vida a la vida de la vida a la vida de la vida es Jesús, ¿verdad? esto es el cielo de la vida esto es la vida de la vida lo que la vida de la vida esto en los momentosos se desistirán, se desistirán se desistirán se desistirán y así teniendo la esperanza estamos en la vida y apóstol Pablo dice que que nunca hubiese y muchos de los años y también y con lo que, por ejemplo, tenemos un objeto S愛 de en la vida que entran todo el corazón tenemos muchos de los Esclatadores nuestros seres los humanos que nos están en la vida mismos mismos estos son los intelectos los que, los sabemos los que, los que, los que, los que sucedan Ahora, en el caso, necesitamos dos tristítas. Cuando a la persona, a los asustados, necesitamos свидeteles, que tú sabes, tú уверas, que él no es преступo en esta situación. Y cuando a la свидetela, a la свидetela, los los свидeteles, entonces a la persona asustados. Y después, lo que Dios dice, «Vizirai a la comodidad y a la creación de la creación de Jesús, que en el lugar de la hermosa, que en el lugar de la hermosa, fronteció a créación de Dios? ¿Cómo podemos ir a la Phantom? ¿Cómo podemos ir a la Immaginación de la Ph això de la terugadía de la cage, cómo podemos ir a lacole y a laANC, y elcks de la credencia de Jesús, que en el lugar de la hermosa, que en el lugar de de la ductfera, rere satpero a la crroc how likeER, en el fuego de la victoria de Dios, y le ded早o a la Madre la prensa de la gracia de Jesús. Y después, cuando jamás resa, nosotros estamos en la conversación de Dios, Dios nos da un día, hoy, así, las hermosas, que podemos ver, podemos ver, si no nos son los ojos, sino nos son los ojos, nos son los ojos. Mirad a Cristo, vamos a presentar a Tua, 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 a Tua y a Tua, a Tua y a Tua. Así, veí a la comuna, y a la comuna y a la conuna, y a la verdad, y a la fe. de la vida de Jesús. Yo quería que hoy nos dejamos todos nuestros planes, todos nuestros pensamientos, no preocuparnos ni por todo, pero miramos a Cristo Jesús con nuestros ojos y con los ojos. Pensamos en Cristo, pensamos en lo que nos preocupamos sobre lo que nos preocupamos, para que nos deslamos y nos deslamos de nuestras душas. Entonces, vamos a pensar en esto. En nuestro Señor, a Cristo Jesús. ¿Verdad, apóstol Pablo? En este mensaje, dice que tenemos mucho, tenemos un espectáculo, un espectáculo, un millón, un millón de espectáculos, los que se sienten. En el mensaje dice que uno de vez en América hicieron un piso, los jurnalistas le preguntaron a los cristianos, ¿es creen que Jesús es el Señor de Jesús, el Señor de la tierra, y muchos de ellos dicen que no, no, no creemos. en otra pregunta, ¿eso vieron a released en la fecha de la fecha de Cristo Jesús? lo que dijo y no es posible, ¿no? y tres, ¿es von, que Jesús Jesús regresó en los нашего y Cristo nos desjejó por nos Dios? y muchos de los tentadores nos decían, ¿no? la verdad, dijo Jesús, ¡sípeos vujos, y cuandoan así los estúpidos, ¡se obo atras de la fiesta! Doreí mis amigos, nosotros tenemos a lo más de desgros, no solo los que se ayudan en las si demandan, a los que fueron ocio vidas. Vejame, Apóstol Petro, en su mensaje, en el mensaje de Apóstol Petro, dice estas palabras. 2 mensaje, 1, y 16, y 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 El Señor Jesucristo. 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 lo que fue en 84 años, ella всем habló, всем habló sobre todo, que Dios Jesús, que el Señor, que el Señor es el Señor, Él es el Señor de Dios. Muchos son son de los días, que han señalado sobre todo, que Jesús 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 es el Señor de Dios. Ahora, Foma, cuando el Señor Jesucristo no confió, y dijo, si yo no le juco a su hijo, no le juco a su mano, 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 no le juco a su mano. Jesús Jesucristo en el lunes, entonces escribimos «Eso Jesucristo en el mág Virgen de Jesús. ¡Oí les! Vocês anticaña, que él es nuestro Señor, Amén. 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 esto es verdad que no hay griego, no hay zla. ¿Por qué? Porque yo mucho perrrido por él. No robes a él no hay zla. Pílata quería liberar, pero no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque todo el átobo de la gente crició, rompí, 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 rompí. Pero Pílata entendió, que es un hijo de Dios, que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre. T bellísimos en la stickería de Víci�� him the entire Ve yuvo en la cidad de Jesús Pílata perdita. Llevo a la cidad de Jesús. El Señor dice que cuando se encontró con Jesús en el pílase corto en el pílase que realmente se juntara a cualquier modo de perderte Jesús pero no ni ha hecho nada dice así dice que el pílase me dice que se encontró un pílase que yo quería encontrarte con Jesús en el pílase cuando el pílase y yo estaba en el pílase cuando se ve el pílase Me quedó, como los pies, como los cerradores, como los cerradores del mramor, y trompedía como el piso de la violencia. Pero el Nazarey era tranquilo, como el agnado. Cuando se me quedó, me quedó, me quedó, me quedó, me preguntó, O sea, yo estaba, mirando a la pared, 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 a la pared. No sé si te citas obras de Sucrata o Platón, solo sé que tus pronuncias especialmente por la parte de la vida de la vida de los filósofos. Pero no puedo conservar de ti el hecho que tus pronuncias Y ya le dirá, por el Señor, por el fuego, por el enemigo para el fuego, mira el sueño a laura y todo el fuego, y decirle a lo que se viva de la tierra de la tierra No te retégué, que tienes que ser un amigo, tuve que la vida, y también me dice que no es un tipo de gobierno. No me dice que no es un tipo de gobierno, quiere decir que el Naseareja. No lo dice que el Señor dice que el Señor, para que el Señor, pero en tres días hay que salir de la vía, pero ya es muy tarde. Pero, queridos míos, en verdad, ahora mismo es el Pilate. En Biblia dice que había que liberar la sociedad. Él señal que Dios realmente es y es, que Él es no причado a muerte. Que Dios realmente no se le permitió a muerte, pero no me dijo. Queridos mis mis, Dios nos permite, que Dios nos permite. En realidad, a la fecha de la fecha de la vida de la vida de la vida de la tierra. Porque nuestro Señor Jesús es Bajos. Para nosotros no es mucho más de la fecha. Nosotros mismos te entendemos con Cristo. En el escribimos en el Espíritu Santo en la Escuela de Biblia. En la palabra de Cristo. Se le das mal, no has visto el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo. Es que el Señor es el Señor, que el Señor es el Señor nosbrador, que le Señor vio pronto para perdeas a su vida de esta tierra. El Señor nos ayudará a vivir en el cielo a la vida de la vida. para que cuando llegue a nuestro Dios, podemos decir con toda la vida de nuestro Dios, porque estamos esperando a ti. Estamos en la segunda parte, hablamos sobre todo, que estamos en la reunión de nuestras reuniones, y por eso yo leo de la palabra de Dios, para que nos acompañe a participar en la trapeza de Dios. 1 Coríntina, 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 y y y y y y y se se necesito mucho, pero con sinceridad, con sinceridad, decirle a Dios, yo quiero volver a ti a la justicia, me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame, para aceptar, no a asesoría, pero a la bendición, para tener bendición de ti, por la presencia de tu cuerpo. Amamos a todos. Oh, Dios mío, por este tiempo, por ti, Dios mío, Dios mío, por ti, Dios mío, por ti, Dios mío, por ti, Dios mío, por ti, Dios mío. Amén. Amén. Amén, Dios mío, por ti, Dios mío, por ti, Dios mío. Este es el ácido. Nújeme con asesoría, tú Mem Michel בגezido demonios, por ti, Dios mío, por ti, Dios mío. Amén. Amén Amén. Amén, Dios mío, por ti el ácido. Amén Amén, Dios mío, por ti, Dios mío, por ti, Dios mío, caressa y nosotros, por ti, no, a nadie más, esclosada que el ácido. Verdades merece el ácido. Cala Tabbso Y ¼ Ejísus. A la belleza y les de la todas estas están en fuerza del ácido de la tierra. Rújú y ag débutamos, hermanos a Dios mío, por ti, Dios mío, y y y ÉlUNA describesis de humildes gracias a Dios gracias a Dios que料ase en nuestra vida tú saliste v tents SCOTTAY on n�vado nosotros nos ayudamos 이씨vaca por lo mejor y en la gloria le diario que la vida sigue por nosotros Casi que nos llevamos para el vida y de vida con los derechos, la vida v barbería. ¡Ay, Jesús! Para nosotros ha parecido a los salud que ve hemos visto en su nombre, Dios, el Señor, que es importante, y son Dios, a la verdad, Dios, que estamos preparados a Él, y Dios, no nos esperamos para Dios, seremos que Dios nos descanso, y en este momento en la mano a las redes siglas tenemos carne, oración, Dios, 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 que Dios Dios, Amén ¡Gracias por ver el video! 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 Por lo que Dios te haido en esta tierra, por lo que a todo el cielo, para que en este y en el cielo y en el cielo murtese de los cristianos, en los peces de la vida. ¡Sola a ti! ¡Sola a ti! ¡Sola a ti, que tenemos en ti salud y para nuestra alma, para nuestra sangre y para nuestra tía. ¡Sola a ti, nuestro Dios! y que Dios molesta para nosotros un saludo y feliz y good día y podemos confirmar tu muerte y podemos confirmar tu sayo gran sangre Dios en a nosotros y me respondemos mi respondemos tu sangre mi respondemos tu algo mi respondemos tu nombre y nos respondemos nuestro salvación en ti ¡Hala a ti por todo! ¡Nos eternos Dios, Dios, Señor, 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 Amén! Bratis y hermosa, muy rápido y cuidado, cuando se уверen que lo que se ha hecho de la fuerza de la słu�a ¿Puede? 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 ¡Puede! ¿Puede? ¿Puede? Gracias. Грех победить, о, желаешь не ты, И силам крови, крови Христа, Сердцем свободу Христову войти, И силам Его крови, Сила Божья, чудо дворная, Крами Христа, Сила Божья, чудо дворная, Радоценной крови Христа, Хочешь мне гордость и страсть умерли, И силам крови, крови Христа, Может, Христос без твой грех удалить, И силам Его крови, Сила Божья, чудо дворная, И силам крови Христа, И силам крови Христа, И силам крови Христа, ¡Gracias! 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 У Крови Христа є дійсно чудотворна сила. Сила яка прощає грехи, сила яка insіляє хвороби, сила така, яка піднімає нас духовно, яка дає нам силу перемагати всі искушення. І тому як важливо нам, дійсно, підходить під цю строю Крови Христа. Сьогодні Крову Христа не потеряла силу. Проходить більше 2000 років, але Крову Христа має велику силу para acabar con nosotros. Y así, para nos ay с mejorar. Por eso, que queremos ver en realidad en el Señor Y Iisus Christo hoy en el mismo. Él igual a hoy en mi vida, el mismo no se a 11. Nada de la salud, porque no creo que nosotros hoy en el hacemos hoy en el ojos, pero hoy podemos ver con nosotros dentro de nuestros ojos de miros a Cristo y de Dios y obtener todas nuestras soberanías. Muchas gracias. Estamos los años sabios de esta tierra, tenemos esperado a la gloria de nuestro Señor. Hay personas que no tienen nada de esperanza. Ellos se volvieron a la enfermedad, cuando hay enfermedad, pero la enfermedad, y en sus ruedas, pero la enfermedad de nuestro Señor. Pero todavía cuando entendemos, que Dios nos está en la vida, que Él nos está en la переходa, que tenemos esperanza en la vida. Y por cualquier caso, nosotros ganamos. Gracias a Dios, que Dios te abrió, 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 que Dios te abrió. Dios te abrió, que Dios te abrió. Aperta que Dios te abrió, cuando se abrió, que Dios te 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 abrió. Porque Él es por todo en la vida. ¿ didí sea por todo el Señor. Para mí es vida, Jesús. Él antes nookó ni nada, además de Cristo Jesús. Y por todo el Señor. Que Dios te abrió, Jesús Jesús nos. Jesús lo que salvó a las personas. Jesús lo que salvó aぎuó bizarmo, envió mis errores en la España. Los Dios lo habita y desbloqueó a la sangre. Él es Dios sostenible. ¿Sabes que es amenazó a XVI? Él es nouria de había ningún ases. Dios, lo que los muereán me débile a Dios. Pero a mis riesgos. Pero tu es mi griego, fornada a Baja. Pero él debe de irse. Quizá a ese reino. Quizá él podía irse en Egésiemán y regresaría contra los guerques. que se los llevaron a la vida pero no lo hizo cuando se lo llevaron a la vida 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 pero se lo llevaron a la vida y le dijo que Jesús ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! ¿Por qué se fue en la tierra? ¡Eso yo! ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! Debuyeron los hijos Adiós Para 서로 Sus un Amén. 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 Gracias. 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 Отец Небесний, Господь і Бог наш, Ти є наш Батько, Ти є наш Цар, Ти є наш Учитель, і ми до Тебе йдемо, як діти Твої, Господь, смиряючи свої серця і души. І вперше всього я хочу Тобі, Господі, подякувати за Твого Сина, який, залишившись славу неба і прийшов на цю землю, щоби, Господі, пролити свою кров, святу, невинну, безгрішну, Господі, за кожного із нас, за мене. Ісус дорогий, слава Тобі, слава Тобі, Боже, ми є на дорозі, ми нуждаємось в Тобі всякий час, ми нуждаємось в Твоїй допомозі, в защиті Твоїй, Господі, в охороні Твоїй, я прошу Тебе, бережи народ Твій, бережи Тих Господь на всякому місці, бережи від всякого гріха, від всякого, Господі, рода зла, тому що, Боже, ми всі шукаємо лиця Твого, ми хочемо всі разом бути з Тобою, і в один час, Господі, співати ту пісню хвали разом, Господі, з воїнством небесним, прославляючи Твоє ім'я. Благословляйте нас, Ісус дорогий, даруй нам сили побіждати всякий гріх, всяке зло. Отець небесний, дякую Тобі, Боже, за це служіння, що ми ще раз в житті своєму могли так разом, Боже, в такій великій кількості, як церква Твоя, звешувати служіння, згадки про Твої страждання. Алілюя Тобі, слава Тобі, Господь! Ти знаєш, скільки є народу Твого хворого, Боже, хто, можливо, останні сили прикладав, щоб прибути, для того, щоб приторкнутися до тіла і крові Твоєї, бути учасником цієї заповіді. Отець небесний, хай віра возростає в народі Твоєму, хай, Господі, після цього служіння, Боже, свідчать люди про те, що Ти, Бог, добрий, а в народі Боже, укріпляй віру. За всі милості Твої, за все, що Ти посилав для нас, і за це служіння, ще раз Тебе дякуємо, наш вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Дорогі, сестри, будь ласка, присядьте. Хорісти, зараз будуть співати пісню, будь ласка, виберіть общий псалом. І під час співок буде мати матеріальне служення. Під час співок, коли будемо співати, буде матеріальний збір. Значи, хто є не члени церкви, можете залишити вже зібрання наше, тому що у нас друга частина буде, так як вже говорили ми, буде перезатверджені, перевибори, як ми називаємо старшого пастора. Так що, будь ласка, так само більші діти, ви можете третій зал пройти, малі діти, хай остаються з вами, я не думаю, що вони будуть мішати. І ми будемо мати потім другу частину. А зараз, будь ласка, збір на наш церковний збір, общий збір. Будь ласка, жертвуйте на будівельний фонд, тому що ми чекаємо все ж таки, я так віру, що приїде скоро час, коли нададуть розрішення, приміти, щоб нам робити реконструкцію, розширятись нам. Так що, хай в обласовій. Значить, на похоронний фонд так само, хто стався должником, не пожертвують на похоронний фонд, сьогоднім вечером знову буде похорон на 6 годин вечора, і нам після того похорону знову придеться жертвувати на похоронний фонд. Так що, Боже обласовійня всім, будь ласка, хорістки. Общий псалом. Брати і сестри, я звертаюся до тих, хто врахує гроші бухгалтерії, відносить себе до бухгалтерії. Будь ласка, вийдіть зараз бухгалтерію, незалежно, чи ви сьогодні собираєте гроші, чи ні. І на коридорі члени церкви, сюди ближче підходьте до дверей, щоб ми могли порахувати. Не виходьте на вулицю, не розходьтеся, проявіть максимум зусилля того, щоб нам порахувати людей. Дякую. Субтитрувальниця Оля Шор 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 Субтитрувальниця Оля Шор